Estamos perdiendo alguna, me hace mucha gracia porque algunas veces decís la iglesia nos quita cosas, de que se nos quita cosas, somos nosotros que no acudimos y cuando no acude nadie, pues desaparece. Pero como digo, es bonito ver como algunas predicciones se conservan y pasan de padres a hijos. Hoy, Rafa Chavalián deja de ser hermano con la gozadía del Señor, precisamente para que sea su hijo que asume esa responsabilidad. Rafa Chavalián sale. Entonces, ahora vamos a tomarle el juramento como miembro de esta gozadía. Rafa Chavalián Y de los felices en la gozadía de San Martín, el propio Espíritu que declara estén únicamente, es el miembro de la gozadía del Señor. Y de los fines de la gozadía del Señor, bajo la mía del Espíritu Santo, ¿estáis dispuestos a celebrar en la gozadía fielmente los misterios de Cristo para la palabra de Dios y sacrificar a Dios y a la prevención de la iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Estáis dispuestos a celebrar en la lectura de la palabra del Evangelio y la prevención católica de la mente y con sabiduría? Sí, estoy dispuesto. ¿Quieres unirte cada día más estrechamente a Cristo, pan de vida, que por nosotros se ofreció al Padre, como en mi pasada, y con él? ¿Tú mismo te entregas a Dios para ser la fe tuya y a tus hermanos? Sí, quiero. Si prometes vivir la fe de la sanitaria del Señor en la comunidad sanitaria, es el mando de Dios y al ver la iglesia igual. Sí, prometo. Dios, con el bendito de la hora buena, el mismo te lleve a felicitar. Yo, Rafael, muchas gracias a él, que por mi libre voluntad que soy invitado a ser hermano de esta obra de Dios del Señor, al ser aceptado por ella, declaro sobre el libro de la obra de Dios, que creo en todo cuanto cree y confiesa la Santa Iglesia Católica, y que estoy en comunión de fe, culto y disciplina con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, hermanos de la cobranía del Señor y fieles de la comunidad parroquia de la iglesia, y que juro cumplir fielmente los estatutos de esta hermandad, y comprometerme dentro de ella como un verdadero hermano. Así lo confieso y lo creo, lo prometo y lo juro. Así que Dios me ayude, es algo que escuchamos de otra vez. Y ahora, cantamos el himno entregado a la ofredía, y canta a la ofredía el himno de su cobranía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!